Creo que Dios me ha dado de más de lo que yo me merezco, un sentido. Con Gustavo Bluven no sabía cuál se movía más. Si eras tú con Gustavo. No hay galardón que esta vida me pueda dar, que me vaya a regresar a mí. O sea, uno se llega con talento solamente. No, yo soy tremendamente terco. Encontremos aquello para lo cual nosotros tenemos implicación y trabajemos muy fuerte. Has logrado que nuestro país sueñe en muchas partes del mundo. Y estoy bien orgulloso de ser venezolano y de haber nacido en Latinoamérica. Tenemos a un hombre que ha trabajado muy duro para llegar donde está con mucha preparación. Pedro Ustache. Y bueno, vamos a hacerle la bienvenida en el Lab del Chévere. Que sea bienvenido. Pedro, bienvenido. Hola Héctor. ¿Cómo estás? Gracias por dar la invitación. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Te bendito a pasar. Tienes energía, ¿no? ¿Cómo transmites? Un placer, un placer. Ah, tienes mi musiquita. Era un poquito para dar esa introducción de un trabajo musical que has hecho a nivel internacional. Súper importante, súper valorado. De verdad. Y gracias por aceptar esta invitación. Un placer, un placer. Hablar un poco de ti. Y bueno. Trabajo con Steven Spielberg, Mel Gibson, Michael Moore, Stephen Sommers. En bandas sonoras de películas como Kung Fu Panda, Blood Diamonds, King Kong. Dios mío. Estamos hablando de títulos como Piratas del Caribe. Uno, dos y tres, creo, ¿no? El tres y el cuatro. El tres y el cuatro. Ganó el Finland TV Music Award en el 2007. Ha tocado con la Orquesta Sinfónica de Londres. Bueno, yo grabé en algo que ellos fueron la orquesta y muchas otras. Bueno, como pueden ver, yo soy mulato, soy café con leche y chocolatico. Yo nací y me crié en Caracas, Venezuela. El asunto es que mis padres venían de Haití. Obviamente con una cultura diferente, ¿no? Una cultura en donde se habla otro idioma, otras comidas, otra mentalidad, otra idiosincrasia. Mi mamá era blanca, mi papá era negro. Por eso es que, como yo dije, yo soy mulato. Y entonces, desde muy pequeño, mi ADN, digamos, me dirigió hacia esa... Una inclinación hacia lo combinado, hacia lo mezclado, ¿no? Musicalmente. Yo soy el producto de muchas cosas, pero específicamente dos de las más grandes es directamente mi hermano mayor, el maestro Michel Eustache, a quien le debo literalmente toda mi actividad musical en el sentido de que yo soy producto de su visión musical. Y la otra es, obviamente, parte de la familia y todo eso, el país donde vengo, donde venimos. Donde venimos. Este es el genio de lo que es el sistema de orquestas nacionales y juveniles de Venezuela, el doctor José Antonio Orego. El niño príncipe de estudias. O sea, y yo, ochocientos mil otros periodistas que se nos merece toditos y aún más. Porque ese hombre es más que un genio. Entonces, yo soy consecuencia de la visión de dos gentes extraordinarias, extraordinarias. Un hombre muy lindo que dijiste antes, lo del maestro Gustavo, obviamente, como los dos somos productos del sistema, nos encontramos en el 2007. Y Gustavo me pidió, pero, ¿qué hacemos juntos? Entonces, bueno, se me ocurrió una cosa que ahorita está en el internet mucho, que es una obra sinfónico, concertante, que escribí bien extensa para 21 de mis instrumentos en el mundo, y orquesta sinfónica, y así. Cuando se descubre la magnitud del talento musical. ¿Interno? ¿Según uno mismo? Sí, según uno mismo. Qué pregunta tan difícil, Héctor. Nunca me han preguntado esto. En mi caso, yo diría que no fue un descubrimiento así, que fue un descubrimiento gradual, diría yo, ¿no? Sí, yo diría en tres etapas, muy claramente recuerdo. Yo era muy, 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 muy pequeño. Sí recuerdo el nivel de gozo, o afinidad, o conexión, o interés, que yo recuerdo claramente desde los cuatro años de edad. Que hubo una chispa que me despertó. ¡Wow, la música! Y que yo seguía, a los nueve años de edad segundo, cuando empecé a tocar, que empecé a tocar, una vez más, bajo la influencia directa, enseñanza de mi primer maestro, que hasta el día de hoy es mi maestro, lo considero mi maestro, mi hermano mayor, el maestro Michel Eustache. Un hombre, una visión extraordinaria, renacentista, un hombre de renacimiento, porque un pensamiento, un intelectual, una cosa extraordinaria, un hombre profundamente espiritual, positivo, y todo eso. Entonces, su visión musical empezó a impactarme desde muy chiquito. Él me expuso, Héctor, muchísimas cosas, muchísimas cosas, que hasta el día de hoy, 45 años después, se ven como una cosa que no es ortodoxa, que no es normal. Imagínate cuán adelantado estaba mi hermano, al nivel de su visión, de su percepción. Entonces, cuando... Esa la tenía clara, y también el maestro Reus, pero tú, cuando... Por eso te digo, entonces, la segunda fue, eso, cuando veo que empiezo a tocar y empiezo a disfrutar ese nivel de gozo dentro de la música, vi que tenía algo, y luego yo diría que como a los 17 años de edad, yo realmente que tenía una conciencia, un darme cuenta. Importante, amigos. Eso es fundamental. Te preguntaba esto, porque en Latinoamérica y en muchas partes de nuestros países, hay muchos niños con un talento musical, como el tuyo, ¿no? Cuando estabas niño... O más. O más. O más que el mío. O más. Y ese talento musical que teníamos, que tú encontraste ese camino, yo quiero que muchas personas tú te lo ayude a transmitir, ¿no? Para que lo consigan. Mira, Héctor, hay muchas cosas que hay que considerar acá. Y gracias por esto, yo creo que esto es muy positivo. Escúchame bien. No estamos diciendo algo que no debe ser. Dios es el que sabe quién tiene inclinación, quién tiene talento, quién no tiene. Yo no soy quien para decir eso. Esto fue en una entrevista. Ah, sí, eso fue ese domingo con Marianela. Bueno, yo toqué esa flauta para la pasión de Cristo, sí. 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 Vamos a escuchar un poquito porque, maestro, esto... ¿Qué instrumento es este, maestro? Es el rey, el Bansuri rey. Bansuri es la flauta de bambú de la India. Y, mira qué bonito es esto, Héctor. Esto es una belleza. A mí me encanta como el creador me enseña a través de maneras inusuales. Este instrumento es un instrumento muy grande. Larguísimo. Los dedos se toquen así, separadísimos. Normalmente tiene seis orificios, Héctor. El mío aquí tiene quince orificios. Entonces, originalmente es un instrumento que requiere un trabajo que yo no podía hacer porque yo no nací en la India. Nací en Venezuela. Entonces, yo lo que me dije es, a partir de mi inhabilidad, a partir de mi debilidad, a partir de mi incapacidad de algo que es una desventaja, yo tengo que hacer algo. Pero, como nosotros somos de Venezuela, nosotros tenemos que resolver. Le busqué la vuelta en el cerebro que Dios me dio. Me replanteé a un instrumento nuevo que, cuando yo no podía tocar al otro, estaba en desventaja. Con el nuevo, ahora estoy en ventaja. Lo que era una desventaja, lo que era una limitación, a lo que más bien era un obstáculo y me aguantaba, ahora se convirtió en una cosa que me pone más adelante que los demás. Porque tengo un instrumento, como el que acaban de escuchar, que puede producir notas claras y completamente consistentes sonoramente, que ni en la India ahora tienen ese instrumento. ¿Viste la cosa? Lo que era una desventaja, ahora se convirtió en una ventaja, por la gracia de Dios. ¿Qué tenemos ahí en Latinoamérica? ¿Cuántos instrumentos de instrumento? ¿Qué no tenemos? Mira, Antiayer en Sevilla, por eso estoy acá en Madrid. Por cierto, no dijimos eso al principio. Estamos aquí en tu oficina en Madrid. Estamos en Madrid. España. Sí, señor. Enchebre.org. Sí, señor. Dime muchas cosas. A lo de donde yo iba es que yo inicié mi concierto, mi parte del concierto de gala de la Convención de Frauditas de España, con los sonidos de la selva. Eso está en YouTube. Los sonidos de la selva y una flauta de nuestros indígenas del Amazonas venezolano, una flauta milenaria que se llama el huichu de los yeguanas. Eso está en internet. Entonces, es una flauta que tal vez hasta ahorita desapareció de los yeguanas y por la Fundación Manoa, José Miguel Pérez Gómez, me llevó al maestro Charles Gruber Carías, quien me enseñó este instrumento y me enseñó y rescató esta música desde el año 69, 63. Es un ejemplo para decirte de unas cosas las que tenemos que son increíbles. Es interminable para mí empezar a hablar de lo que tenemos en Latinoamérica. Nada más que en Venezuela no hemos lidiado con ni siquiera dos de las tres partes de lo que nosotros tenemos a nivel de capacidad. Imagínate lo que es el resto de Latinoamérica. O sea, hay instrumentos. Y lo que se está inventando. Ni hablar. O sea, bueno, si empiezo no termino. Sí. Esta faceta fundamental de lo que has logrado alegar hacer películas como Jenna Jones, muchas, muy, muy buenas, como la momia también, muy, muy taquilleras, pero hay una parte que va a ser fundamental en tu vida y es la parte religiosa. Y queremos que en esta segunda parte, William Pedro, vengamos a la hora. Gracias.